Gracias por este espacio para poder visualizar la problemática del hospital. Yo en este momento no soy yo, sino que formo parte y represento a un grupo de profesionales, jefes de servicio, jefes de sala, responsables del área y mucha gente del hospital sin cargos jerárquicos, pero que tiene ganas de que el hospital vaya para un mismo lado. Bueno, nosotros desde hace un tiempo que venimos sufriendo la falta de diálogo, consenso y comunicación, la toma de decisiones unidireccionales sin escuchar las necesidades de cada servicio, cada servicio dentro del hospital forma una especie de núcleo donde interactúan ellos entre sí y a su vez hay un nivel superior que debe escuchar la necesidad de esos núcleos de las dificultades, de las interacciones para generar las potenciales soluciones a las problemáticas que tengan. Porque digamos, no son ni islas anápticas los servicios, son engranajes, por llamar de alguna manera, que articulan unos con otros, más grandes, más chicos, pero todos son importantes, de todo forma parte de una máquina muy compleja que es el Vicente López. Entonces empezamos a ver que había esta problemática de comunicación, se hacía hincapié en determinados temas dejando de lado lo que nosotros planteábamos en las situaciones serias. Yo puedo hablar desde el punto de vista quirúrgico y el resto de mis compañeros desde cada una de sus áreas. Hicimos un informe escrito y verbal en las únicas reuniones al inicio que tuvimos respecto a la pandemia, cómo enfrentar la dinámica o la contingencia, por ejemplo, de actividades quirúrgicas. Esto no fue tenido en cuenta. Nosotros, en lo personal, nos habíamos hecho, yo me he hecho cargo del quirófano central, junto con la licenciada de red para poder llevarlo adelante. Realmente pusimos varias alternativas arriba de la mesa, pero, sin embargo, en ese momento se decidió focalizar el tratamiento del problema de la pandemia de otra manera y se decidió cerrar el quirófano. Eso por citarlo como un comienzo, en realidad. Después hubo una serie de problemas en otras áreas como la guardia, como el laboratorio, clínica médica, terapia, en fin. Hubo una serie de problemas que pueden ocurrir en muchos hospitales, pero para eso uno se reúne, hace reuniones de cata, hace consensos, hace corredores quirúrgicos, que existían antes, corredores clínicos. ¿Y qué pasó? Vimos con el corrido a tiempo que empezaron a dejar de haber reuniones de cata, reuniones de corredores quirúrgicos, reuniones de corredores clínicos, y empezó a haber una suerte de manejo autoritario de los sectores. Por ejemplo, docencia e investigación terminó desarmada y fue uno de los pilares fundamentales del hospital, que se estuvo durante mucho tiempo, y pasó a ser manejado estrictamente y de modo unidireccional por la edición del hospital. El comité de ética quedó flotando, no nos consultaron más sobre absolutamente nada, y empezamos a ver que había cada vez más descenso de nuestro hospital y a su vez se iban creciendo más nuestros vecinos. Y esto no lo digo como una queja para nuestros vecinos, ojalá les vaya bien y muy bien, tanto a Moreno, a Mercedes y todos los hospitales que nos rodean, porque estamos hablando de un único sistema de salud que es el sistema de salud público. El problema es que no se puede levantar un lugar a expensas de bajar otro. Y hay varios ejemplos de varias regiones sanitarios que tienen más de dos, tres y hasta cinco hospitales intersonales. No hace falta tirar de un lado para que el otro que rescató, puedan crecer. Y el hospital intersonal general de agudos, Vicente de la Principia, del cual me enorgullece formar parte, por lo menos desde que me abrió sus puertas hace 22 años, venía creciendo de un modo exponencial. No me lo pueden contarme porque yo lo viví, yo me formé ahí adentro. Yo vi crecer ese hospital, yo vi servicios crecer desde lo quirúrgico, lo clínico, pasar a ser no solamente lo que me compeste, que es la cirugía vascular, sino vi crecer otras especialidades quirúrgicas, subespecialidades quirúrgicas. Neurocirugía creció de una manera terrible. Somos un hospital que desarrolló la triple terapia, o sea, terapia de neos, terapia pediátrica y terapia de adultos. Entonces, empezamos a trabajar sinágicamente, empezamos a hablarnos entre nosotros y a proponer trabajos mancomunados con patologías complejas, por ejemplo. Bueno, y desde hace un tiempo que empezamos a ver que esto se empieza a ver dificultado por una serie de factores. Llámese de, a mi humilde entender, fallas de logística y de gestión, que son serias. Entonces, nos puede faltar el diálogo, y el diálogo no es solamente sentarse a hacer un monólogo durante un que hace el servicio, es hacer un feedback, el diálogo va y viene, se escucha y se trata de dar respuesta a lo que está pidiendo cada servicio. Yo si estoy pidiendo, no tengo este aparato, vos no podés darme esta otra cosa. Pero yo entiendo, es esto lo que hace falta, no es esto. Cada uno sabe dentro de su servicio cuáles son los problemas que tiene y cuál es la respuesta que tiene que conseguir. Entonces, con el correr del tiempo empezamos a escuchar cierta información de fuentes de cada uno de nosotros de que existía la posibilidad de que el Hospital de Rodríguez, dado lo que estábamos viendo, empezaba a depresionarse de aportes, a derrumbarse cada vez más la zona de edilicia. Sabíamos que los arreglos que se hacían no cumplían quizás con los criterios lógicos de una reparación acorde a un hospital que tiene más de 100 años. Nos cansamos de hacer pedidos y reclamos de aportología absolutamente necesaria para poder desarrollar actividades quirúrgicas y o clínicas. Por eso tenemos a veces filas interminables de pacientes que tienen que ser derivados a otros hospitales para poder hacer estudios que nosotros no podemos hacer. Entonces, en resumidas cuentas, el recurso humano fue creciendo. Yo soy testigo y vi crecer los residentes. Aclaro que un hospital está conformado básicamente por los residentes, que son los que se forman ahí y muchos de ellos se quedan formando parte después de la familia hospitalaria. O lo que es aún más importante, se van afuera, se subespecializan y vuelven al hospital nuevamente, a devolver al hospital la posibilidad de que les debo haberse formado y se quedan, por sentido de pertenencia, en el hospital, haciéndolos crecer cada vez más. Y eso va retroalimentando cada vez más el crecimiento del hospital. ¿Por qué pongo esta comparación? Porque por un lado fue el recurso humano con el torre de los años, de lo cual no tengo absolutamente nada para decir. Este hospital tiene un recurso humano que no lo voy a comparar con otro hospital o con un vecino, sino voy a hacer una presión muy personal. Me enorgullece del recurso humano que tiene este hospital. También me encantaría enorgullecerme del equipamiento que tiene este hospital. Eso no lo puedo hacer porque no lo tiene. Entonces, este hospital está sostenido pura y exclusivamente por su gente, por sus profesionales, por los residentes que siguen apostando y en lugar de irse al hospital se quedan acá, por los médicos que quizás se van, se forman y regresan otra vez acá al hospital. Y siguen empujando y siguen sosteniendo y siguen queriendo hacer que el hospital crezca. Porque el único camino es la complejización. El hospital tiene que complejizarse, tiene que aumentar el nivel de complejidad de sus prestaciones, ya sean quirúrgicas, diagnósticas o terapéuticas médicas en general. Entonces, eso tiene que ir de la mano de una gestión acorde, de un equipamiento acorde, de un diálogo acorde, de un trabajo acorde y fundamentalmente de datos. Hoy el hospital no tiene indicadores porque no tiene datos. No tenemos la única posibilidad que tiene cada servicio y esto hablo en lo personal. Mientras me tocó ser jefe del departamento quirúrgico, de quinta quirúrgica, tuvimos que hacer una estadística propia a nosotros para poder saber dónde estábamos parados. Si uno no tiene datos, no puede sacar ninguna conclusión. Entonces, hablaríamos en el aire. Yo tengo que saber cuál es mi tasa de complicaciones, cuál es la tasa de infecciones, cuál es el giro cama del hospital, cuáles son las patologías prevalentes. Hace unos años habíamos hecho de la mano del doctor Marino un trabajo muy difícil y muy complejo para armar las patologías prevalentes que tenía cada servicio para poder dar la respuesta rápida. ¿Y para qué también? Para poder dar los recursos que uno necesita para esas patologías que son más prevalentes. Sin descuidar el resto de las patologías que iban creciendo cada vez más. Cuando yo llego a este hospital, puedo poner un ejemplo, no había cirugía vacilada. Y después de cuatro o cinco años de esforzarnos y de ir afuera y de aprender, incluso yo fui al hospital de Moreno, yo me formé en cirugía vacilada en el hospital de Moreno. Yo no tengo ningún problema, hay muchos amigos míos en ese hospital. Mi maestro murió en ese hospital. Entonces, no es un problema, porque no quiero que se lo interpreten, no es un problema con los vecinos, es un problema con el que no administra como corresponde. Esto es claro. Entonces, hicimos cirugía vascular, crecimos, pasamos las 3.000 cirugías después de casi 18 años. Está hecho con mucho pulmón, con gestiones que nos han apoyado en determinados factores para poder hacerlo en cuanto a tecnología, en cuanto a estadística, que es muy importante. Doctor Moreno siempre nos decía es importante llegar a la estadística, es importante demostrar con datos lo que hacen. Bueno, hoy no tenemos datos salvo lo que cada uno de nosotros nos proponemos hacer. Así que por eso, sumado a lo que cada uno de nosotros ha escuchado de nuestras diversas fuentes, ya sea en ministerio, en región, y en hospitales salidaños, hay una intención, y puedo repetir, no tengo profeacientes para mostrarles, pero hay una intención que se deja ver de que la posibilidad de que nuestro hospital Vicente López pasa a ser un hospital nacional existen. En mayor o menor medida, existen. Y mi única explicación es que no hace falta, no hace falta sacar el entorno de la vida de Rodríguez, porque es un error grave. Ver al hospital Vicente López y Planes como el hospital de Rodríguez es un error. El hospital de Rodríguez es una parte de Vicente López y Planes. El hospital Vicente López y Planes, pido, disculpa si me equivoco en el año, pero creo que fue en el 92 o 93, pasó a ser intersonal. Y el intersonal de la región séptima B en ese entonces, porque estaba ahí entre A y B. Bien, el hospital intersonal general de agudos, le da respuesta no solamente a la comunidad de General Rodríguez, le da respuesta y por conocimiento de causas y por haber formado parte de un equipo interdisciplinar que trabajó en cirugía vacuna en toda la provincia, digo lo que voy a decir, le da respuesta a toda la región sanitaria, lo que era antes A y B, que ahora es una única región, e incluso le da respuesta al resto de los regiones cuando lo necesitan, región quinta, región sexta, región décima, hemos sido pacientes de Bahía Blanca, de Mar del Plata, probablemente y seguramente como muchos de los hospitales, primos hermanos reciban pacientes nuestros cuando necesitamos ayuda, pero así funciona el hospital intersonal de agudos, vicentes, terapias y planes. Siempre le dije a mi jefe que el hospital era un inmuno que recibía pacientes de todos lados, cuando ya nadie resolvía en ningún lado, dejían de parar acá y nosotros no sabíamos decir los derivamos, los aceptábamos, los operábamos, pacientes que no había cama en la sala de cirugía, vuelvo a poner, discúlpenme el ejemplo de cirugía, vuelvo a poner este ejemplo, pacientes que no había cama se recibían igual y me consta que en terapia intensiva también porque el doctor Peretti hizo lo mismo, se recibían pacientes en el hospital, se operaban y volvían a la guardia porque no habían acabado de internarse y los médicos de terapia, los cirujanos, iban y venían de la terapia de la sala de la guardia a controlar a los pacientes, ¿por qué? porque lo único que se pidió siempre es trabajar, yo no tengo un solo recuerdo en 22 años de haber escuchado un reclamo salarial o económico de mi compañera de trabajo, siempre pedimos lo mismo, poder trabajar y poder dar la mejor salud posible.